Gracias, señora presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta de la relación de los costes y la eficiencia en los servicios de seguridad privados de los centros hospitalarios? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Me alegra que corrija la pregunta. Me preguntaba en la pregunta por la relación coste-eficacia, que no es útil en un tema en esta materia, como es la seguridad, que es un bien público y que, por lo tanto, no está sujeta a precios y, por lo tanto, no es de utilidad. La valoración que hacemos en relación con la eficiencia, los resultados y los medios que hemos utilizado en los contratos con empresas de seguridad es razonable. En el último año no se han producido especiales incidencias en términos de seguridad, me refiero, en nuestros centros hospitalarios, ni que afecten ni a pacientes ni a profesionales, con carácter general, me refiero, y, por lo tanto, la valoración global es positiva. En fin, espero que concrete algo más su pregunta para poder aportarle algunos datos o alguna información adicional. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues a mí me alegrará que usted corrija los resultados en la forma en la que nos gastamos el dinero de todos, que no es el suyo. Dice que no hay incidencias ni con pacientes ni los profesionales. Hombre, es que los centros sanitarios no suelen ser donde la gente va a cometer actos delictivos, van a curarse habitualmente. Pero vamos, a mí me sorprende que diga usted que es razonable, porque tenemos un ejemplo más de cómo funcionan los servicios privados de seguridad, de mantenimiento, de lavandería o de la restauración, concretamente la seguridad. Díganos, por cierto, si nos cuesta el año 20 millones o 18. Yo supongo que usted les exigirá a las empresas de seguridad que asuman su responsabilidad y que tengan en cuenta que los centros sanitarios contienen material y tecnología muy valiosa y muy costosa y, por lo tanto, se les exigirá que tengan y asignen recursos humanos y materiales que nos permitan asegurar prácticamente riesgo cero en la vigilancia, el control y en evitar actos delictivos como el robo y que protejan los bienes muebles e inmuebles y que tengan claras cuáles son las zonas de libre circulación, cuáles son las de acceso restringido. Y mire, le digo todo esto para que usted vea si es razonable, porque en el complejo asistencial de Ávila se roban no una, sino las cinco sondas de los cinco ecógrafos del servicio de radiodiagnóstico, tranquilamente y con calma, eso sí, para que los ladrones no sufran sobresaltos, porque hay que tener tiempo y tranquilidad para robar las cinco en una tarde. Pero es mucho más pintoresco aún que este hecho se lleve a cabo el 7 de agosto, cuando el día 22 de julio se había adjudicado por un millón de euros el servicio de vigilancia y seguridad por un periodo de dos años. Y aunque ya estaba adjudicado, ustedes lo publican al día siguiente del robo. No sé si querían darnos tranquilidad, hacer el ridículo o gastarnos una broma. Señor consejero, si en Ávila tuviéramos tendencia al ingenio, pues hubieran surgido miles de chistes, porque no me diga que esto a usted le parece normal. En fin, yo no sé qué tiene que pasar en el complejo hospitalario de Ávila para que se pierdan 15.000 pruebas diagnósticas y se le dé un trato de normalidad, se roben todas las sondas de los cinco ecógrafos, se le dé un trato de normalidad, porque eso viene a demostrar que los servicios privados que a ustedes les gustan tanto ni son tan eficaces ni nos salen gratis. Ni este robo le va a pagar ni la gerente del hospital, ni la flamante empresa de seguridad, ni, por cierto, la póliza del seguro que da por hecho que en un hospital no se roba. Es decir, en Ávila no custodian ni el equipamiento, ni las pruebas diagnósticas, ni a los enfermos. Y es una frivolidad que ahora la gerente diga que no hay mal que por bien no venga, que así compramos unas más actualizadas y mejores. ¿A usted le parece normal cómo se gasta el dinero público? Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. No sé si en el ánimo de su intervención, cuando habla de esas empresas privadas que tanto nos gustan, que usted estas cosas nos está planteando que volvamos al viejo sistema de serenos en los hospitales. Yo creo que además eso denota que usted no conoce bien la normativa de seguridad, la ley de seguridad en España. Sí, sí, algo he leído sobre eso. De manera que con medios públicos es muy difícil mantener ese servicio. Fíjese, en la primera intervención he estado a punto de decirle que no se han producido grandes o significativas incidencias en materia de seguridad. Y he estado a punto de citarle precisamente la intervención de la banda del endoscopio. Sí, 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 sí. La banda del endoscopio que ha actuado en hospitales de cinco comunidades autónomas, incluida la nuestra, de Aragón, de Rioja, de Navarra, de Cataluña, y que efectivamente, como sabe usted, el riesgo cero no existe. Pero más allá de esos chascarrillos que usted comenta, yo insisto, en términos… La señora Martín, el señor consejero la ha estado escuchando, escúchele usted. Sí, pero ya sabe usted que poco importan los argumentos o los datos. Sí, señoría, sí. Le decía que en términos globales no ha habido grandes incidencias en materia de seguridad. La seguridad de los trabajadores se ha preservado. Es de casualidad, en el año 2015, el número de incidentes que comunican los trabajadores en materia de seguridad, de agresiones o de coacciones o de insultos, se ha reducido respecto al año 2014 y, por lo tanto, no sé en qué términos plantea usted esta cuestión. Aprovecha un chascarrillo. ¿Quiere usted que hagamos chascarrillos sobre la seguridad? No sé si es el momento. Las empresas de seguridad de nuestros hospitales también custodian las llaves, pero le puedo asegurar que no cierran despachos y que no impiden el acceso a ningún trabajador de nuestros hospitales. Pero yo creo que esto tiene que ir un poco más allá de los chascarrillos, señoría. Por eso no le comento, no le comento más sobre esos chascarrillos. Muchas gracias.